¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Mmm! Con todo mi gente Aquí como siempre Morán TV Siempre denunciando la delincuencia cibernética Bueno mi gente, les traemos a Lolita Manzanares La reina señores de las mentiras Una manipuladora a más no poder señores Por ahí señores me mandaron unos cortos Donde esta mujer hasta suelta en llanto señores Para lavarle la cabeza a los molleras humidas A esos cerdos señores que crean este tipo de monstruo Señores a esta mujer hay que decirle el monstruo de Ceibita Señores es de lo peor Es una mujer terrible señores Miren Como yo siempre lo he dicho Y lo sostengo Esta mujer va a caer con su propia boca Señores Ella va a caer en su juego Porque ella cree pues que ella puede envolver A quien sea señores Esta mujer se cree que es inteligente Se cree que es una mujer de temple Se cree que es una mujer pues profesional Señores Esta mujer no es nadie Esta mujer se cree que es una youtubera famosa señores Cuando pues los números dicen dos mil, tres mil vistas Imagínense ustedes Es terrible Pero bueno señores Acá estamos nosotros Siempre para exponer su espectáculo Así como lo escucha Porque eso es lo que ella forma señores Ella forma Una mentira Ella forma un show señores En sus en vivos Y por cierto No fuiste a demandar al chacal Eres una mentirosa Y te lo vamos a decir siempre Porque te duele Miren señores Ahí estaba diciendo que Su supuesto novio Estaba pues llorando señores Imagínense ustedes Y saben ustedes Quien es ese Córdoba Ese señores es Ricardo Fuentes Si ustedes no me creen Vayan a sus en vivos De hace cinco, cuatro meses atrás Ustedes van a ver ese perfil Verdad Lo van a ver ahí Este individuo solo Se cambió el nombre Y pues ella lo hace pasar como Su novio señores Es terrible Escuchar A esta vaquita Con sus mentiras Pero bueno La vamos a exponer Pero es más terrible Escuchar a esta degenerada Usar a sus propias hijas Para lactar remesas Ponerlas como que ella Pues por ella Por sus hijas Ella vive Y bla 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 Señores Si a esta mujer Le importaran sus hijos No se hubiera metido A esto Bueno Esta mujer Todos señores Pensamos que su vida Corría en peligro Pero no Era una mentira Esta mujer engaña A medio mundo Señores Esta mujer No tiene descaro Por eso se le expone Porque es una mentirosa Una estafadora De ancianos Señores Ustedes van a escuchar Como esta vaquita Les está dando Un monólogo Una cátedra A sus maruchanes Para tenerlos Pues siempre activos Y que le manden Sus super chats Señores Estos degenerados No tienen madre Pero bueno Escuchemos A la reina De las mentiras Como usa A los maruchanes Ustedes van a escuchar La llorazón Que les Tiró A los Financistas Señores Que Le ayudan En todo Y han creado Ese monstruo Escuchemos Así que nada Mi gente Bendiciones Para todos Y siempre Estamos A favor De la justicia Denunciando A estos Delincuentes Y maruchanes No se confundan No piensen Que nosotros Tenemos envidia Ustedes Sigan mandando Su dinero No se detengan Que acá Nosotros Lo único Que vamos a hacer Es exponer A esta mujer Tal cual Como es A mi Señores En lo personal No me interesa Que usted Mande Todo su plata Hágalo Usted Su dinero Y pues Siga Mandándole Así de fácil Mientras nosotros Exponemos A esta Sinvergüenza Siempre Con la verdad Bendiciones Para todos Tú ser emprendedora Amor Yo quiero Ganchitos ¿Querés amor? Belles el color Me dicen Cuál les gusta Amor Porque cuando Quieren Vieran Qué bonito Ando el pelo Y se me miran El gancho oscuro Vieran Qué hermoso Me quedan No es por nada Pero Verdad Ahora Ahora señores Cuando hice Mucho Porque los aprendí A hacer Y me sentí Muy feliz Verdad Me sentí Muy feliz Porque yo dije Gracias Padre Que no todo Es como estar Desgastando Con otras personas Sino que estar Produciendo Estar produciendo Uno mismo Y ahí señores Hay cosas Que yo las hago Por mi madre Por mi novio Por mi padre Por ustedes Y por Y por mi madre La abuelita 03 ¿Verdad? Señores Para mí es bien triste Ver a mi novio Llorando Por mi mamá Y decir Mi amor Yo solo quiero Que estén bien ¿Verdad? Ese hombre Señores Daría la vida Así le tocara Por mi Y yo le agradezco A Dios Porque Ese hombre Llegó Cuando yo Más lo necesitaba Agradezco Verdad Dios La vida De José Romero Córdoba Gracias Amor Por ser Una persona Muy especial Conmigo Él ha sido Mi brazo En todo este Proceso Y ahí está Y cuando este Hombre Me mira Señores En problemas Me dice Amor Ya Quiero que seas Feliz Con tus hijos Y a mi vida Le voy a dar Un retorno Grande ¿Verdad? Lo siento Por los que Me están Criticando Pero mi atención Ya no la tendrán Lo siento Por ustedes ¿Verdad? Soy una mujer Que ustedes Pueden decir ¿Por qué Carlita Se pierde Dos o tres Hora Llegando Señores Yo les he dicho Tengo cuatro hijos ¿Verdad? Cuatro hijos Por los que Por los que Luchar ¿Por qué luchar Mis hijos? ¿Verdad? Cuando yo me levanto Señores Hay veces Me levanto Enferma Con calentura Y miro Para la cama Y miro Cuatro vidas Que dependen De mí Y digo Señor Ábreme las puertas Saludos Mauricio Guerra Gracias Mi corazón Quiero agradecerle Mauricio Guerra A ustedes Porque Él es una persona Que siempre ¿Verdad? Me manda Un super chat Y a mí me sirven De mucho Un super chat Gracias amor ¿Verdad? Carlos Gracias